Hola, ¿qué tal? Un nuevo vídeo y hoy voy a poner unos pequeños trozos, bueno, son dos, sobre las jornadas de podcasting que hubieron en Sevilla. Hay un pequeño audio que podéis escuchar en el podcast también de HaciendoElSueco.com o DanielAragay.com. Recordad que hay un enlace para poder suscribiros al podcast, es solo audio, así que, bueno, si me queréis escuchar ahí, ahí estará disponible el nuevo audio. Pero hoy lo que voy a poner van a ser un par de cortes de vídeo de qué es lo que estuvimos comiendo en Sevilla. Las jornadas de podcasting se celebraron, todo fue perfecto, todo fue muy bien. El único pequeño inconveniente fue en el restaurante, que si queréis saber qué es lo que pasó, está en el audio, en el corte de audio que os he comentado, en el podcast. Y nada, poca cosa más. En el siguiente vídeo, que hoy me lo he dejado, os voy a enseñar qué es lo que contiene la bolsa del Welcome Pack, la bolsa de bienvenida de las jornadas de las Jotapod, de las jornadas de podcasting en Sevilla. Y lo veréis con vuestros propios ojos. Lo que sí que os puedo enseñar, una cosa, que es la que llevo en la bolsa, esto de aquí es, esto estaba dentro del Welcome Pack, que lo tengo en la bolsa como reflectante, porque aquí ya empieza a ser bastante oscuro. Salí de Sevilla, que bueno, estuve haciendo mal tiempo en Sevilla, sobre todo el último día, el lunes, que cuando salí por la mañana estaba lloviendo. Luego llegué a Málaga, que ahí cogí el avión, y que veréis también en algún vídeo de esas llanuras de Andalucía tan bonitas llenas de olivos. Y nada, salí de Málaga a 30 grados y llegué aquí a 2 grados centígrados. Es decir, el cambio va a ser brutal, un cambio brutal de temperatura. Y se esperan, esta semana se esperan novedades que hoy ya os iré anunciando, y dentro de 10 días, una gran novedad. Pero no os adelanto nada, así que seguid atentos aquí. Recordad que ya faltan pocas semanas para finalizar el tiempo de votación para los premios bitácoras. Así que daos prisa si aún no habéis votado, porque el tiempo se agota. Y que, bueno, estoy muy contento porque de estar en el puesto, creo que era 47, ahora estoy en el 30 y pico. Es decir, ya falta menos para llegar dentro del top 20, que me encantaría al menos alcanzar ese nivel. Pues bien, ya no me enrollo más. Aquí tenéis el vídeo de lo que pasó un poquito por encima de las jornadas de las J-Pot en Sevilla. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente número. Adiós. Por cierto, se me olvidaba una cosa muy importante, y es que al final podréis ver una actuación de la Angelita la Perversa que la vi en el bar La Bohemia el domingo por la noche. Así que no os la perdáis al final del vídeo. Es decir, que no cortéis a mitad porque os aburrís, porque si no vendré a vuestra casa y os tiraré de las orejas. Ahora sí, me despido otra vez. Hasta luego. Juanma, ¿qué tienes ahí? Un serranito. Vamos a acercarnos. ¿Va, que un vídeo? Sí, es un serranito, es un vidrio. Mira, tiene pan, obviamente, ya tiene carne mezclada, pimiento, jamón y mojo picón. Mmm, está chale de bueno. Y yo me he pedido esto, espera, esto que es como muy poco andaluz, pero que está, que es, pastel de marisco. Ajá. Que esto tiene que ser atún con tomate y huevo duro y tal, papa limbo, gamba con huesanada, nata de limbo, salsa rosa y varita de cagripas hecha con el vino. Pues eso. Bueno, cuando quema el y demás, y me ha tocado enseñar las fotos que tengo aquí, en unos años, creo que hay que ir dando. Muy buenas. Es vidrio. Que aproveche. ¿Sabes qué es? O qué era? O qué... Una hamburguesa. Una hamburguesa serranita. Una hamburguesa serranita. La mejor de Sevilla. Una hamburguesa. Yo también me he comido una de estas hamburguesas. Está muy rica. Esto es que no puedo más. Que no puedo más. Pero muy rica, ¿eh? Sí. El índice de mortalidad por accidente puede ser del 95%, directamente. Pero no te accidente ya de que te vayas a resbalar y te vayas a que no vayas en lucas. No. Es decir, vamos, el 95% de los que están allí van a morir después de salir de la sauna. Porque la mayoría de edad que había era 84. Sí, maricones. Cuando me metí en el jacuzzi, que yo no sé por qué el agua estaba, que parecía. Carlos de puchero. Porque hay días que están... ¿Habéis ido a la sauna? ¿Quién de aquí ha ido a la sauna? A ver. Levantad la mano. ¿Quién ha ido a la sauna? No digáis que no, ¿eh? Que yo he visto en la sauna alguna vez. No digáis que no. A ver, se da la sauna, ¿no? Sí. ¿Quién ha ido? A ver, levantad la mano. Bueno, yo quiero ver cuántas guarnas. ¿Quién? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Las tías no. Nosotros también. Tú sí, ¿no? Tú también. Tú no has ido a la sauna, pero si esto es como el marinador de los maricones. Mira, ¿tú sabes lo que es meter en el jacuzzi? Depende de la sauna que vayas. Hay una que huele más a paleontológico y otra que huele más a cloro. Porque es lo que huele al cloro. Entonces, ahí te voy a hablar del cloro. Cuando te metes en ese agua, que está, normalmente, una vez al mes, está como más condensadita, ¿no? Está como más, está... ¿no? Es como... Hay días que tú te puedes meter dentro del jacuzzi en el agua y ves por dentro hasta los peces. Los peces, ya sabes, que se mueven así con las pulguritas. Y otras veces está todo como muy... Es como si echaras una pastillita de carbón en el agua. Blanquita. Por cierto, el otro día era ese día. El Día del Agua Calvón. ¡Hala! El Día del Agua Calvón El Día del Agua Calvón El Día del Agua Calvón El Día del Agua Calvón